Nos preguntamos con frecuencia por qué el hombre enfrenta tantos problemas con el avance de la ciencia y la tecnología, en lugar de encontrar felicidad y mayor tranquilidad. Probablemente es porque no hemos aprendido a utilizarla ni a dimensionarla, y la hemos convertido en una herramienta más de la economía de mercado, dejando a un lado su gran potencial de construcción social. Hemos enfocado la ciencia al desarrollo de productos y a la solución de problemas de los consumidores, reduciendo su protagonismo en la reflexión sobre el tipo de sociedad que podemos edificar a través de ella y la manera en la que podemos proteger el planeta. Pero, ¿cómo ofrecer alternativas de la enseñanza de las ciencias para darle a nuestros niños una visión más amplia de su importancia para el desarrollo de la humanidad? Bienvenidos a Histórias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada al séptimo simposio sobre la enseñanza de las ciencias en la educación básica y media, organizado por la Red C, la Corporación Escuela Pedagogía Experimental y el Grupo Física y Cultura de la Universidad entre el 5 y el 7 de diciembre del presente año. Les estaremos reseñando los temas que allí se discutieron y las ponencias presentadas por invitados nacionales e internacionales. Bienvenidos. La palabra ciencia viene del latín scientia, que significa conocimiento. Usualmente, esta es entendida por la sociedad como el proceso de adquisición, construcción y organización del conocimiento, producto de una práctica humana con procesos establecidos, cuya finalidad es obtener por diversos medios un conjunto de reglas o leyes universales que dan cuenta del comportamiento de un sistema natural o social y predicen cómo actuará en determinadas circunstancias. de las inquietudes del ser humano por resolver interrogantes que le surgen de las percepciones del mundo que lo rodea, del entorno que tiene y también de las necesidades mismas del ser humano, en la necesidad de resolver sus propios problemas, de vivir mejor, de entender a los demás, de entender la naturaleza. Sin embargo, la visión de ciencia atravesada por un método científico que produce conocimientos absolutos convertidos en verdades irrefutables ha venido cambiando, en gran parte gracias a las investigaciones que se hacen desde las instituciones educativas donde se reflexiona sobre el significado y sentido de la ciencia. Desde esta perspectiva pedagógica, la ciencia puede entenderse como una actividad humana donde personas con distintos niveles de formación se dedican a observar los elementos de su realidad para generar conocimientos y proponer soluciones a los problemas de la vida cotidiana. Así la ciencia se convierte en un saber que está al alcance de todas las comunidades y que debe ser difundido por docentes de todos los niveles de enseñanza. Trajimos varias propuestas de las cuales escogimos la de girasol ya que en esta vereda se cultiva más este producto. Los docentes nuestros, en las distintas condiciones en que desarrollan su labor de carácter social, de carácter económico, de carácter político se enfrentan a una serie de situaciones que van más allá de su condición simplemente de oficio o de un trabajador. Sus compromisos en esos sentidos tienen que ver con cómo desde esas condiciones aportan ellos para que sus poblaciones, sus comunidades, sus estudiantes, los padres de familia puedan llegar a tener un sentido y puedan llegar a elaborar significados de su barrio, de su localidad, de su escuela que les permitan formarse como ciudadanos y constituirse como comunidad educativa y como una comunidad deliberante y que puedan contribuir al desarrollo de las poblaciones donde ejerce su labor. La enseñanza de la ciencia es fundamental yo diría para los chicos desde los pequeñitos desde cuando aprenden a hablar, desde cuando están incluso en el vientre de la madre en ese contacto con el mundo, en ese pensarse al mundo y tratar de explicarlo para generar mejores condiciones de vida. Es muy importante tomar en cuenta los saberes propios que ellos han logrado construir previamente a su presencia en el aula de clase contemplar además que la cultura científica es una cultura históricamente construida que tiene una tradición, unos productos, unas formas de proceder que participa de unos valores, que esos valores son resignificados en el contexto de la escuela y en ese sentido recontextualizar las prácticas científicas recontextualizar los productos de la ciencia son parte del esfuerzo que debe prender el maestro a la hora de diseñar sus distintas propuestas de clase. Este esfuerzo fue coordinado por el grupo de investigación física y cultura y por la red C por parte de la institución y la corporación Escuela Pedagógica Experimental. El tema central fue denominado Escuela y Contexto, Sentidos Locales y Compromisos Culturales. Se nota una preocupación muy clara de los docentes por hacer de su labor cotidiana, de sus propuestas académicas, un trabajo que permita a sus estudiantes no solamente aprender contenidos, aprender a copiar información, sino también darle posibilidades para que se puedan constituir como ciudadanos, para que se constituyan esas propuestas en proyectos de vida para sus propios estudiantes. Por una parte eso, por otra parte la posibilidad que tienen los maestros de socializar sus experiencias, de darlas a conocer, constituyen una posibilidad para que los docentes contrasten lo que hacen con otros colegas y puedan enriquecer sus propios puntos de vista y por qué no poderlos ofrecer sus propuestas para ser replicadas o poder ser reproducidas en otros contextos. Inventar una escuela distinta, una escuela posible. Y nosotros hemos logrado ciertas cosas, por ejemplo, entre las cosas que más chocan y que son más visibles y de las cuales la gente habla es el que, por ejemplo, en la escuela nosotros nunca tenemos exámenes. Los niños entran a los tres años y terminan a los 18 años sin haber presentado jamás un examen. Pero tampoco tenemos manuales de convivencia. Y logramos, a pesar de carecer de esas dos cosas, un ambiente de trabajo muy productivo y muy satisfactorio, digamoslo así, no solamente en el ámbito del aprendizaje académico, sino de la realización personal también de los niños. El paisaje cultural moderno está atravesado por trazos de distintos colores. La excesiva oferta del mercado de consumo, la presencia cada vez más fuerte de las tecnologías de la comunicación y la información que invaden hasta los espacios más íntimos de nuestra vida cotidiana y el privilegio cultural que se le da a los conocimientos derivados de la ciencia. Ante este panorama, la enseñanza de la ciencia se plantea diversos retos dirigidos a ampliar la mirada y transformar las relaciones que tenemos con nuestro entorno, entendiendo la ciencia como un producto de la cultura que puede favorecer o dificultar la construcción de tejido social. Esto es cilantro. La cultura es propia del ser humano. Y al ser esta, la ciencia ser el resultado de la cultura, pues va siendo el resultado de todo ese entramado ahí que se va construyendo a través de la historia y en diferentes sitios de la humanidad. No solamente los griegos construyeron ciencia o dieron inicio a la ciencia, sino que cada cultura, las indígenas, también tenían sus propias concepciones del mundo y en esa medida una explicación del mundo que me parece a mí que eso es lo que conforma la ciencia. Decisiones sobre dónde se hace un puente, sobre cómo se maneja el medio ambiente, sobre cómo se maneja la paz o el conflicto, sobre cómo se hace la economía del país, son decisiones que se toman muchas veces sin tener todos los datos y tener todos los elementos que nos conducirían a tomar unas buenas determinaciones. Entonces lo que nosotros queremos es que los niños se acostumbren como una transformación cultural en la escuela a que no solamente deben ser responsables, sino que para ser responsables deben saber cuáles son las consecuencias de sus actos. Entonces la clase de ciencias es eso, estudio de fenómenos, estudio de situaciones, estudio de elaboración de proyectos en donde antes de hacer las cosas nosotros siempre nos preguntamos qué esperamos que suceda. Las diversas realidades que ha creado el desarrollo científico y el avance tecnológico plantean la necesidad de imaginar estrategias que permitan apartarse del ideal ilustrador con el que fue concebida la escuela para dirigir la mirada hacia la promoción de alternativas de conocimiento diferentes, involucradas con la construcción de sentidos locales y de respuestas críticas y creativas a los problemas que se enfrentan en contextos específicos, como los del barrio, la ciudad, el campo o la región. Como formadora de formadores pienso que el establecer una práctica social y prácticas culturales para nuestros chicos cuando conocen la realidad de la escuela en sus prácticas pedagógicas también los acercan a pensar cuál sería la ciencia que se debe enseñar. Es fundamental, yo diría, para los chicos desde los pequeñitos, desde cuando aprenden a hablar, desde cuando están incluso en el vientre de la madre, en ese contacto con el mundo, en ese pensarse al mundo y tratar de explicarlo para generar mejores condiciones de vida. El Grupo de Física y Cultura de la Universidad es una de las organizaciones más comprometidas con la reflexión sobre los problemas y retos pedagógicos que tiene la enseñanza de las ciencias. El Grupo de Física y Cultura se ha venido consolidando desde mediados del año de 1989 en el marco de las actividades de los programas de licenciatura en física, especialización en docencia de las ciencias para el nivel básico y maestría en docencia de la física del Departamento de Física de la Universidad Pedagógica Nacional. La actividad académica investigativa del grupo ha permitido destacar los aspectos culturales del quehacer científico y de la labor del maestro de ciencias, los cuales se expresan en el programa de investigación elementos para una enseñanza de las ciencias naturales desde una perspectiva cultural. El Grupo Física y Cultura empezó a reconocer la importancia que la enseñanza de las ciencias tiene en relación con la cultura de base y a entender además cómo efectivamente más que un conjunto de productos, de teorías y conceptos acabados, la ciencia es fundamentalmente una actividad cultural. En ese sentido, la enseñanza debe de contemplar ese aspecto como un hecho central a la hora de diseñar las distintas propuestas de enseñanza de las ciencias. Es la pregunta que nos veníamos haciendo al interior del grupo de física y cultura alrededor de entender la ciencia como una actividad cultural, entender la ciencia como una actividad en la cual elaboramos explicaciones y nos invita a esas reflexiones internas del grupo a empezar a comentar y interactuar con otros colegas como los maestros de ciencias de la Escuela Pedagógica Experimental. Y empezamos desde el segundo simposio a ser coorganizadores de este evento. Posteriormente, en años más acá, como en el cuarto o quinto simposio, se vinculan otros maestros como el anillo de matemática de la ADE, la RECC que viene ahora en estos dos últimos vinculado en la organización de este tipo de actividades, pensando precisamente en plantear un discurso que sea alternativo, pero también una reflexión que nos conduzca a transformar y pensar la educación y pensar particularmente allí la ciencia. La Red de Cualificación de Educadores en Ejercicio de la Universidad Pedagógica Nacional viene acompañando este simposio de enseñanza de las ciencias a lo largo de los últimos tres eventos, es decir, hace seis años. Para el proyecto Red de Cualificación de Educadores en Ejercicio es un espacio absolutamente importante para que los profesores y las profesoras que hacen parte de nuestras redes puedan intercambiar sus experiencias, dar a conocer sus hallazgos, reconocer las experiencias de los otros colegas y enriquecer la coexistencia de los grupos, de los anillos y de las redes que han acompañado a este proyecto a lo largo de 14 años. La temática que nosotros optamos en esta ocasión, en nuestro evento, es precisamente mirando la preocupación por tratar de rescatar la experiencia del maestro en su contexto, en su localidad. Creemos que muchas veces las experiencias se presentan sin reconocer lo que vienen construyendo, lo que vienen gestando los maestros, las preguntas que se hacen, reconocer los escenarios que se tienen allí y la participación de la comunidad en la construcción de propuestas alternativas o innovativas que tienen sentido y significado para esos contextos. Hemos optado por una perspectiva en la cual la pregunta del niño, el trabajo en equipo entre los niños, la propuesta de proyectos en torno a las preguntas y a los problemas que ellos identifican, son el centro alrededor del cual giran todas las actividades escolares y en donde entran a ser reconocidos en su debida dimensión, las teorías, los conceptos, en donde se hará uso de los textos de estudio, en donde se diseñarán las experiencias, por ejemplo, de tipo laboratorio y en donde fundamentalmente lo que procuramos es constituir la actividad de clase en una vivencia de conocimiento en donde se recogen y se resignifican muchos de los aspectos que hacen parte de la tradición científica y de la cultura científica. El simposio contó con la presencia de docentes de distintas localidades de la capital que vinieron a exponer sus trabajos. También acudieron panelistas nacionales e invitados internacionales que quisieron contribuir a la reflexión sobre las nuevas posibilidades que emergen en la enseñanza de las ciencias. En el simposio se presentaron las conferencias Idiomas Ordinarios y Lenguajes Científicos, Traducción y Tradición y la formación de profesores como actividad mediadora entre el conocimiento individual, el mundo físico y la cultura científica. Estas conferencias estimularon el debate sobre la dimensión cultural de las prácticas de la enseñanza y los sentidos locales y compromisos culturales de la escuela. No se trata en ese sentido de dotar a las prácticas de enseñanza de un sentido cultural. Me parece que el problema no sería ese, cuanto de reconocer que esas prácticas de enseñanza son de por sí prácticas culturales y que en tanto prácticas culturales, en la medida en que comprendemos las implicaciones de lo que una práctica cultural comporta, las prácticas de enseñanza podrán ser percibidas, asumidas, realizadas con una mayor consecuencia. Comprender cuál es el sentido de estos lenguajes específicos que son los adecuados a hablar de los modelos, de las representaciones del mundo que estructuran estas representaciones, representaciones es una de las tareas más importantes, creo, de la enseñanza de la ciencia, de lo que es hablar de ciencia, hacer ciencia. Trabajar problemas genuinos, donde los muchachos atraviesan todo un proceso de actividades, de diseño, de comprensiones, es por ahí donde el lenguaje se vuelve un lenguaje que todos entendemos, que hace parte de nuestro cotidiano, que hace parte inclusive de esas transformaciones culturales que tienden a mejorar, pues yo pienso que formas de vida, armar proyectos de vida, y desde ahí sería diferencial. Muy importante un conocimiento científico con respecto al conocimiento cotidiano. Creo que en la escuela se da una combinación de un conocimiento cotidiano, un conocimiento científico. El lenguaje que se utiliza para hablar de estas cosas es diferente del lenguaje ordinario. La dificultad a veces está, puede ser también, en el hecho que para hablar este lenguaje científico tal vez utilizamos las mismas palabras que utilizamos en el lenguaje ordinario, que pero tienen diferente sentido en los dos niveles. Y es una de las cosas difíciles a hacer. Las prácticas de enseñanza son, en esencia, prácticas culturales, que involucran en el espacio escolar distintos saberes, distintas experiencias, y en donde se reconoce que es muy importante el papel del contexto en relación con la enseñanza de las ciencias. Desde ese punto de vista, para nosotros, la escuela juega un papel fundamental en relación con la construcción de la cultura nacional, de la cultura regional y de su construcción en relación con lo global. No se puede aprender nada sino a partir de lo que tú ya sabes, porque con qué puede construir nuevo conocimiento sino que a partir de esto. Y también los profesores tienen la tarea de llegar de alguna parte de la ciencia. Entonces, al conocimiento científico, que yo decía, tiene que ser repensado, como decía antes, en función de los estudiantes y del nivel escolar. Entonces, ellos tienen que ayudar a los alumnos a construir recorridos de conocimiento, del conocimiento común hasta lo científico. Esto no se hace en vacío, se hace en un contexto social, político, cultural y también de herramientas, de tecnología, de objetos. Entonces, lo que se llama el mundo físico, no solo natural, sino que tecnológico y social. En una época donde las políticas educativas ejercen mayor control sobre la acción pedagógica, donde se acelera la privatización de lo educativo y donde se supeditan en muchas ocasiones las dinámicas escolares por las reglas que impone el mercado, es importante crear espacios donde se propongan nuevas alternativas en la construcción de conocimiento y escuela. Hemos venido interactuando con otros colegas de otros lugares del país, como Ibagué, La Costa, Valle, El Tolima. En fin, hay varias regiones que han conocido nuestra actividad y se han interesado en tratar de dar a conocer sus experiencias y sus prácticas. Sentir que el reconocimiento de los pares, que el reconocimiento de los investigadores internacionales, nos alientan para seguir en la búsqueda de mejores expectativas, de mejores innovaciones para resolver los problemas de la enseñanza, de la educación y de la formación de los ciudadanos en este país. El simposio busca es generar un espacio de encuentro, de diálogo, para que los maestros compartan sus experiencias, pero por otra parte como también generar discusiones sobre temas que le parecen sensibles para los docentes y que nosotros creemos que puede en ese espacio de encuentro encontrarse caminos y sentidos para poder configurar propuestas en sus particulares instituciones. El día de hoy quisimos mostrarles los temas tratados en el séptimo simposio de la enseñanza de las ciencias para invitarlos a reflexionar sobre el papel de la escuela y el maestro en la construcción de una sociedad donde la ciencia y la tecnología sean vistas como parte de la riqueza de la humanidad. Muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos vernos la próxima semana para seguir conociendo más historias con futuro. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!